En este vídeo quiero compartir contigo lo que significa soñar con lavar ropa, una lavandería, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Si te ves a ti mismo haciendo la lavandería en un sueño, esto puede estar asociado a un proceso de purificación. Al tener este tipo de sueños, lo que debes preguntarte es qué necesitas limpiar en tu vida o qué es lo que se ha vuelto más sucio de lo aceptable. Lavar la ropa es un proceso de purificación en tu sueño. Si ves grandes cantidades de ropa sucia en tus sueños, podría referirse a una injusticia que te han hecho. Si la ropa que ves en tu sueño está limpia, esto es un presagio de buena suerte y eventos positivos que llegarán a tu vida, cambiando tus problemas y convirtiéndolo en buenas situaciones. Un detalle muy importante para interpretar este sueño es la cantidad de ropa que tienes para lavar y si está muy sucia o solo un poco sucia. Entre más sucia esté y más cantidad de ropa tengas para lavar, significa que tienes más problemas en tu vida actual. Así que esto lo que te está diciendo es que no aguantas más, que todo se te está saliendo de control y es momento de comenzar a lavar esta ropa, es momento de cambiar tu vida actual, solucionando tus problemas, convirtiendo esos problemas en nuevas situaciones, en nuevas oportunidades para tu vida y limpiar de una vez por todas todo para que puedas tener una vida más pura, más blanca y puedas estar más iluminada y continuar en tu vida de una mejor forma. En conclusión, soñar con lavar la ropa, soñar con la lavandería, significa de que tienes problemas, de que tienes que comenzar a organizar tu vida, a limpiar tus pensamientos, a limpiar tu alma, a cambiar las situaciones negativas por situaciones y oportunidades. Así que la invitación es a que pienses, a que reflexiones, qué es lo que necesitas limpiar en tu vida actual, qué es eso que no te deja avanzar, eso que te agobia, esa suciedad que tienes en cuanto a pensamientos, en cuanto a acciones, comenzar a cambiarlo por completo para que tengas una vida mucho más pura y puedas conseguir de verdad lo que tanto anhelas. Espero te haya gustado este corto vídeo, te invito a que le des la dica a este, recuerda suscribirte en el canal y dejarme en los comentarios lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día.